Una de las actividades de la animación a la lectura son los cuentos y las canciones. Esto nos va a permitir incrementar el vocabulario del niño, adentrarnos más al mundo de la imaginación y de la fantasía, y el gusto por la lectura. La importancia de la animación a la lectura es también estimular la inteligencia emocional y comunicarse con las personas de su entorno. Un sólido hábito de la lectura mejora significativamente las capacidades lingüísticas del infante y el reconocimiento de las palabras. Tendrá mejor expresión oral y escrita. Especialmente de 3 a 5 años, mejora su comprensión y estimula a la reflexión. La niñez necesita educadores comprometidos, así que te invitamos a ser parte de la carrera de educación inicial en la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!